Raimon Rivera, estamos aquí haciendo nuevamente un llamado a todos aquellos amigos estadistas progresistas que llevan muchos años militando en el Partido Progresista a que este próximo martes 4 de noviembre hagan una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas. Es importante que todo el mundo se haga votar, que todo el mundo vote íntegro, más nadie, me considero de las personas que a lo mejor más pueden apreciar al Dr. Rosselló aquí en Puerto Rico y por eso me siento libre, cómodo, en pedirle a todas esas personas que estén en RIT que es importante un voto íntegro debajo de la palma. No podemos permitir que Aníbal Acevedo Vila gane nuevamente las elecciones. Lo que necesitamos es nuevamente tener un partido no progresista unido, enfilado los cañones contra el Partido Popular y directo a gobernar el próximo enero del 2009. Así que adelante hermanos y el 4 de noviembre una cruz debajo de la palma en las tres papeletas.